La pregunta es ¿Quién es el egresado o el egresado número 100.000? La respuesta es cada uno de ustedes, queridos compañeros. Es el egresado número 1. Los grados de diciembre de 2023 pasarán a la historia en la UIS, porque en esta fecha se superó la cifra de 100.000 egresados de la universidad a lo largo de sus 75 años de vida institucional. Durante las cinco ceremonias se graduaron 951 estudiantes, de los cuales 12 fueron endoctorados. Significa una gran oportunidad de mostrar al país y al mundo la calidad de investigación que hacemos en la Universidad Andrés de Santander, en el departamento de Santander, y pues realmente seguir cultivando esas nuevas oportunidades para crecer en este ámbito de las ciencias biomédicas. La UIS, he comido en la UIS, he visto las montañas que van al norte, a la costa. La UIS ha sido una experiencia no solo de conocimiento, sino de formación como persona y como profesional en bien de la sociedad. En cada ceremonia se hizo un reconocimiento a estudiantes que obtuvieron las distinciones Kunlauden y Summa Kunlauden. Allí sobresalió la joven Silvia Fernanda Rey Caicedo, quien fue Summa Kunlauden en Ingeniería Industrial y Kunlauden en Ingeniería Química. Realmente fue demasiado esfuerzo, muchas horas de estudio, otras noches, el apoyo de mis familiares que siempre estuvieron ahí, y bueno, el apoyo de la universidad que también me dio la mano para poder estudiar las dos carreras. En estas ceremonias, la UIS reconoció a María Alejandra Aguilera Blanco por su labor como representante de los estudiantes ante el Consejo Superior en el periodo 2020-2022. Ella se graduó del programa de Derecho. Es el recopilado, el resumen de muchas vidas, muchas historias y muchas personas que pudieron profesionalizarse gracias a la universidad pública. Y que hoy seamos 100.000 egresados, significa que si la universidad hoy se mantiene así pública, como la hemos vivido nosotros, es también resultado de muchos estudiantes que han dado su vida por luchar y por mantenerla de esta forma. Cada ceremonia contó con la participación de un egresado destacado, quien desde su experiencia aconsejó y felicitó a los graduandos, todos ellos unidos desde el sentimiento de ser WIS. ¡Gracias!